¡Suscríbete al canal! Rewind genérico de Yu-Gi-Oh en español, bien tercermundista Yo me presento, soy Roxy y soy un curio alado rosado que le encanta los saltar de seres y comer sopitas de carne Esta vez seré su presentadora en este intento de Rewind, así que empecemos Con este video busco homenajear esos momentos importantes que marcaron en la comunidad Y también esos pequeños fragmentos que pasaron desapercibidos delante de los ojos de los bolistas Y miembros de estas comunidades de Yu-Gi-Oh De una estrella combinación de un pingüino con un blue eyes Hasta protestas en vivo de jugadores queriendo banear una carta Débiles todo eso y un poco más en este video Y sí, perdón si yo me llego a saltar alguna novedad o algo que sea wow, súper importante Déjenme en los comentarios si creen que me falta algo o que obviamente me van a faltar muchas cosas Pero bueno, soy un simple curivo, no tengo mucho acceso al internet Empecemos Hablemos sobre Master Duel Lanzado en el mes de enero de 2022, Yu-Gi-Oh Master Duel posicionó tranquilamente en los juegos más jugados de este año 2022 Con opiniones negativas pero sobre todo positivas por parte de la comunidad de Yu-Gi-Oh Tanto así que fue nominado a los premios Steam como mejor juego portal Causó tanto furor que muchos crearon contenido inspirado en su contenido en esta plataforma de juego Es un juego que busca unir dos caras de la comunidad que vienen siendo el TCG y el OCG Te hago mención honorifica ya que fue un nuevo lanzamiento de Konami y ha tenido bastante furor durante todo el año Considerando esto que es un éxito rotundo de Konami Siguiendo con las plataformas online de Yu-Gi-Oh Haremos una mención honorifica la más esperada llegada y creo que también odiada Era Link Yu-Gi-Oh Duel Links Estrenada en el mes de septiembre del 2022 Como una importante actualización de este exitoso juego tanto para móviles y PC Llegó para enseñar a los nuevos delistas como hacer invocaciones por Link Y también generar nuevas estrategias de juego a base de esta invocación Durante los últimos años Konami nos ha regalado a través de esta plataforma Una experiencia única de cómo va integrando cada mundo o cada tipo de invocación a este juego de manera un poco orgánica Llevando a cabo eventos para presentarnos los arquetipos nuevos y los métodos nuevos de invocación Y este 2022 le tocó a los links Hago mención honorifica ya que con la llegada de los links hubo un rotundo cambio de formato Donde muchos solistas tuvieron que salir en su zona de confort Así como sucedió con los péndulos para poder adaptarse a nuevas modalidades de juego en esta plataforma Una de las cosas que no es una crítica porque no soy quien para criticar a Konami Ya que yo no tengo una trayectoria en una industria donde principalmente mi nombre está en todas partes Así que no voy a decir ninguna crítica constructiva Así no voy a dar mi humilde opinión que nadie pidió Mastery War se llevó el protagonismo de la mejor plataforma online para jugar Yu-Gi-Oh Mientras que por otro lado Cross Duel Que es un juego de cartas completamente nuevo como nos lo vendió Konami Que fusiona el alma del querido Yu-Gi-Oh Con combates dinámicos para 4 jugadores Vendiéndonos por así decirlo Presentándonos un nuevo e innovador estilo de juego Que resulta como ellos dicen acogedor para todos Incluso para los recién llegados a Yu-Gi-Oh Y en realidad no tuvo el mejor recibimiento que esperábamos Nos vendieron algo super fantástico Cuando en realidad no le llamó la atención a muchos de listas ¡Ojo! Hay muchas personas que quedaron maravillados con esta modalidad de juego Pero esa parte fue una minoría En lo personal me llamó la atención en su inicio Pero ya después cuando se estrenó el juego como tal Me desechó un poco porque fue más lo que nos vendieron como tal Que el hecho de una experiencia diferente A pesar que a la mayoría de los jugadores no les parece una muy buena plataforma de juego No quiere decir que haya sido mala Pero aún así tiene una mención glorífica como el juego que todos esperaban que fuera un éxito Pero en realidad no Konami si ves esto por favor Te quiero mucho y este juego es genial Konami barra Yu-Gi-Oh siempre buscó una manera de reinventarse y renovarse durante todos estos años Y en este año salió una colaboración que no habíamos pedido Pero que quizás estábamos esperando Y de esto se habla de una colaboración con Adidas Siendo una colección pensada para los millennials Según una página amarillista de internet Vuelven a invitar a los fanáticos del anime Y a esos duelistas y coleccionistas de este juego Yu-Gi-Oh A probar esta nueva cápsula que traerá Eso suena raro pero bueno Que trae versiones de un nuevo modelo de Adidas Adidas 2000 Y unas nuevas sandalias Algo que sí voy a admitir un montón Es que la atención al detalle fue demasiado clara Desde el ataque y defensa del Monster Blue Eyes en la zapatilla Hasta los pequeños detalles que tú dices Fua, esto fue salido del anime y hecho por alguien que sabe de esto Este nuevo lanzamiento no lo veo tanto como un sodiario Sino más bien como un objeto de colección por así decirlo Me daría cosa salir a la calle con esas zapatillas No por lo que dirán me vale madre Sino por el tema de que me da cosa ensuciarlos Y trae unas nuevas imágenes de lo que viene siendo la próxima colaboración También de Adidas con Yu-Gi-Oh Y la verdad se ve bastante genial Voy a ser sincero Y también trae una carta de colección Que la verdad sí me gustaría tener en mis manitas A pesar que hice este video para traerles lo mejor que ha pasado en la comunidad Y algunos acontecimientos súper importantes Que hacen ver que esta comunidad cada día crece y se renueva cada día más También quise agregar a lo que fue un acontecimiento importante Y también muy triste Que fue el fallecimiento de Katsuki Takahashi El creador de Yu-Gi-Oh No quiero enfocarme en lo negativo de esta noticia Porque sí, una pérdida a todos nos suele Pero me quise enfocar más que todo el hecho de que Dejó este mundo siendo un héroe No solo se fue de este plano siendo uno de los mejores mangakas japonés que ha existido Sino también se fue como un héroe Hay que hacer esta pequeña mención Porque la verdad Gracias a él muchas personas estamos haciendo este tipo de contenido Muchas personas encontramos este hobby Un estilo de vida Que decimos Wow, qué lindo decir a torneos Conocer amigos Coleccionar cartas que tuve ya hace en el anime Una de las cosas que me quedó grabada en el corazón Fue de que él siempre Él siempre visualizó esta franquicia Esto de Yu-Gi-Oh El anime, el juego Enfocado a que nosotros hagamos amigos O sea Él siempre se enfocó en eso Siempre pensó en que Podamos encontrar amigos en este juego Que podamos encontrar compañeros de vida Amistades duraderas Y que No, pasemos bien Así que esto más que ser una mención de Vamos a conmemorar algo Es más que todo Honrado en ese sentido Porque la verdad Fue una gran persona Y dejó el mundo siendo una gran persona Este año se nos fue entregada la tercera y última pieza De la antigua tabla faraónica Descubierta en Egipto Ah, no sé Traté de leerlo con cosas Pero no puedo Bueno Esta lata de los dioses del faraón Vino con mucho soporte Para los dioses egipcios Y también vino con varias cartas interesantes Que están usándose en el meta actual Estapes genéricas Monstruos Mamadísimos Y bueno Yo considero que fue un lindo producto De este año también Y lo menciono porque Fue un producto Que se nos entregó Durante estos últimos tres años Que Al juntarlo Se formó una linda Tabla Bueno Es 31 de diciembre Creo que eso fue un tiro O fue un cohete Espero que sea un cohete Bueno Sigamos No sé ustedes Pero díganme en los comentarios Si a ustedes les parece Que este fue un gran producto O Simplemente Fue más que todo Nostalgia O Coleccionismo Por así decirlo Bueno, bueno Estoy viendo que este video Se está haciendo muy largo Y yo no costumbro hacer este tipo de videos Así que vamos con Las noticias Flash Del 2022 Y cosas irrelevantes Que quizás no viste Y no te enteraste Pero son curiosas En uno tenemos El rapero Almiti Creo que era así No me recuerdo No sé muy bien Cómo se pronuncia Que participó en un evento De Yu-Gi-Oh Y terminó quedando En el primer lugar El artista mencionó Que fue un juego Que lo acompañó Durante toda su infancia Incluso aprendió inglés Con él Fue en el mes de marzo Y la verdad Marcó Algo bonito En la comunidad Él A través de Instagram Posteó lo siguiente En mi infancia Este juego Marcó mi vida Hasta aprendí inglés Con él Compartí con muchas amistades Que no veía Hace más de 11 años Y gané en el evento Que jugué Qué bonito Recordar viejos tiempos Y también Si todo Crecías de 714 Cabe considerar Que eres un rapero Y cantante Del género urbano Y desde 2019 Del género cristiano Dejo un pantallazo De un curioso suceso Que pasó En uno de los eventos Oficiales de Yu-Gi-Oh Donde podemos observar Una cadena Bastante larga Creo que encadenó Hasta las cadenas De WhatsApp Que le enviaba Su madre En el 2015 ¿No? O está haciendo Un dem profile O está mostrando Qué carta brilla Más Ay no entiendo Esta comunidad También se ha vuelto Muy curiosa Y en algunos aspectos Vamos a decir Que esto es Bastante curioso Ya que En Reddit Un usuario Compartió lo siguiente ¿Soy yo? O el diseño de Komi Se parece mucho A Zetokaiba Eh 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 Puede que sí Pero Me extrañó Que hubo un hilo Muy grande Sobre esto Ya que En varios grupos Estuvieron discutiendo Sobre este tema Quizás fue irrelevante Para muchos Pero la verdad Fue un tema Que duró Muy poco tiempo Pero sí Fue Un boom Todos los años Hay nuevos proyectos Nuevos creadores de contenido Nuevas ideas Nuevos sucesos Pero este año Pasó algo muy en particular Y Es Fue lo siguiente Un proyecto Realizado por un creador De contenido Y fanático De esta franquicia Que realizó El sueño de muchos Al crear un proyecto De realidad aumentada Que permite ver Los hologramas De los monstruos De las cartas En el campo De esta manera Los espectadores Y jugadores Pueden ver Las cámaras Que graba el juego Y salen los hologramas Sobre las cartas En tiempo real Creadores de este proyecto Crearon una playmac Por así decirle Especial Que está conectada A una computadora Que reconoce las tarjetas Al ponerlas Sobre la zona de cartas Este creador De contenido Nombrado como Solos Creo que lo estoy pronunciando Bien Bueno es francés Le tomó Realizar este proyecto Durante 7 meses De investigación Y desarrollo Pero todo esto Tiene un desenlace Un poquito negativo Ya que el creador De este sistema Ha mencionado Que no ha podido llegar A un acuerdo Legítimamente Con Konami También mencionando En un tweet Que no podrá Seguir desarrollando Este proyecto Ya que está metido En un callejón Sin salida Y que la única opción Era dejar abandonado El proyecto En este año Vimos muchos Acontecimientos importantes Nuevos formatos Un meta actual Que está demasiado Rotísimo Por favor Hagan algo Con Astea No mentira También Muchos creadores De contenidos Que surgieron Nuevos Ubitubers Nuevos formatos De video Y en fin Esta comunidad Crece Cada día Espero que te haya gustado Este pequeño resumen Y si llegaste hasta aquí Déjame decirte Que muchas gracias Por ver este video Y por dejarme compartir Un poco De algunas noticias Que fueron este año Ya que faltan Un montonazo Pero como buena Youtuber que soy Deje todo Para el último momento Y bueno Estoy grabando esto Tratando de subirlo Hoy 31 de diciembre Del 2022 Así que Así estamos No olvides Suscribirte Si te gusta Este tipo De contenido Me ayudarías Un montón Feliz año Nuevo Que este año Les vaya bonito A todos Y nada Yo soy su servidora Roxy Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Boom Chau